Bienvenidos a tu canal Zozobrita Music Real, el mensaje de Villano Sam para DJ Topo y a los Focke. Ustedes saben de que hay un lío entre Topo y Focke, que la vaina pues se ha ido un tanto personal. Vemos que Topo, como yo dije en otro video, amenazó con revelar secretos oscuros de Focke. Y vemos que Focke sustituyó a DJ Topo por Tonton 80. A lo que vemos que Villano Sam decide pues dejarle un mensaje a ambos, vía escrito y también le dedicó un video. Dice Villano Sam, si elevas la demagogia, solo recibirán tragedias. Si ya no quieren estar juntos, es de reales amigos, no hablan mierda del uno al otro. Cuando una gente habla del uno, del otro, cuando tienen problemas y se tiran los trapos al soler porque desde siempre han tenido su guardado por dentro. Eso es bajeza. Recuerden ser humanos, no ratas. Le dan mención a Topo y también a Focke. Dice Villano Sam, pero aparte de eso, Villano Sam también le dedicó unas palabras en un video que te lo dejaré ahora a continuación para que lo veas. Luego que lo veas, déjame saber tu opinión sobre este mensaje de Villano Sam aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande. Alimeno y Mañón y a los Focke Music, Santiago Matías. Luego tienen que hacer la paz y dejar de estar diciéndose vaina que se ve demasiado feo. Legal. Ustedes hacen vaina que se ve súper fea. De que de ponerse de que habla vaina personal y vaina así. Ustedes deberían dejar esa mierda y pónganse en paz y amor. Sigan consiguiendo dinero, sigan haciendo travesuras juntos y vaina. En eso.